Hola amigos, yo soy Yolanda Rayo, Luli Bosa, Liliana González, Linda Lucía Calleja, somos el elenco de Infieles. Y este 30 de mayo vamos a estar en Valle Tupac, a las 8 de la noche, en el Club Campestre de Valle Tupac. De Infieles es mejor no hablar, porque ser fiel está de moda, los esperamos. ¡Gracias!